Hola soy Santi de Aprenda Artesanía y este vídeo es para responder a Nicolás que preguntaba por un vídeo que subí para que era sobre nivelar, igualar las patas de una mesita para que quedasen planas todas. Siempre puede haber un milímetro y cambia. Y él lo quiere hacer con una mesa que no lo puede subir a la mesa de la tupi y es mucho más engorroso. Entonces, se me han ocurrido dos cosas con máquina. La primera, la más sencilla, es ponerle a la seda de calar un taco. Aquí se levanta, pero vamos a ponerle un taco más grande, poner aquí algún contrapeso. Y una vez que ya tenemos la mesa nivelada, cortar. Pero el corte de la seda de calar no es lo más preciso del mundo. Así que se me ocurrió la versión con la seda circular. Es lo mismo, nivelar la pata, cuadrándola con la altura del disco y dar el corte. Aquí ya el corte es más fino, más liso. Pero para evitar que pase, como a veces en los dibujos animados o los payasos, que vas cortando patas, vas cortando patas y al final queda solo el tablero, hay otra solución que es sobre un vídeo que tengo en el canal también sobre las sillas, para que las sillas no hagan el ruido ese al moverle, le puse una especie de un taco de madera que hacía de amortiguador, porque en el interior llevaba un trozo de silicona ya seca, para que no se quedara pegado y tuviera un poco más de elasticidad. Entonces, podía ser eso mismo o podía ser un silent block normal. Esto ponerle con su pieza de rosca un silent block, haciéndole el agujero a la pata y poniéndole la pieza a esta, que el interior es una rosca demétrica, y entonces se puede subir o bajar y graduar la pata tal como está, que es menos trabajo, solo hay que hacer los agujeros en las patas y colocar esto, porque es muy fácil que el suelo, es muy fácil que tú tengas la mesa puesta en un sitio de la casa y ahí coge y a lo mejor la cambias 30 centímetros y ahí queda justa por alguna oscilación que pueda tener el suelo. Entonces, con esto es mucho menos trabajo y te aseguras que la pongas donde la pongas la vas a poder nivelar, que es un poco la solución que tienen los electrodomésticos que suelen tener dos patas regulables para calzarlos o los muebles de escritorio o de oficina, que han de quedar bien y muchas veces esos mismos muebles nivelando las patas se acaba de equilibrar el mueble y entonces ya cierran las puertas perfectas. Y otra opción que te subiré la foto a la pestaña de comunidad porque no la he encontrado, sé que existe, igual que el vídeo del silicon block para las sillas que lo tengo. Le puse un taco de madera, a mí con el tiempo el taco de madera se ha ido echafando y no hace ese ruido, pero ya no es la función exacta. Pero hay unas varillas de nylon que es mucho más resistente, no rayan el suelo, no te estropea nada e incluso hay algunas varillas de nylon roscadas que tú puedes enroscar y dejarla justo a la altura que quieres y puedes nivelar la mesa o el mueble que sea, simplemente haciendo un agujero. Yo para hacer el agujero, si esto es métrica 6, pues yo lo que hago es un agujero de métrica, o sea, un agujero de 4 milímetros de diámetro, con un tornillo caliente, meto el tornillo y lo saco para que le fuerte la rosca y luego ya me ahorro esta pieza y enrosco directamente la pieza. Como la mesa es más grande, pues igual una pieza de estas te puede venir bien, pero que si le das un trozo más grande o incluso simplemente un tornillo. Ahora voy a hacer la solución con una varilla de 8 y una de 10. A esta varilla de 8 le voy a meter, voy a hacer el agujero con una broca del 7. Ya habéis visto que no tiene mucha batería. Una vez más, la tierra que hay problemas. Ya habéis visto que somos las áreas lejas que le darganlas. Y ya habéis visto que hay la enfermedad que vendrá el tomo. Lo puedo hacer más allá. Lo puedo cumplir. No hay hecho que no hay que hacer un trozo más caro. Tengo un trozo más caro. Tengo un poco de agua. Ya habéis visto que no hay que hacer un trozo más caro. ¡Gracias! 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 Y ahora con una broca del 9 vamos a hacer la rosca para la varilla de 10 ¡Gracias! 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 Cuando te quedas sin batería esto es lo que toca pero bueno ya habéis visto que hacer un agujero un milímetro inferior que la varilla que vais a poner o el tornillo y ya está igual que en la madera si vas a poner un tornillo de 6 milímetros haces un agujero de 4 por ejemplo porque los de madera tienen la la rosca más ancha hay que agarrarla más pero que esto es muy sencillo de hacer aunque lo hagas un poco inclinado que no quede justo perpendicular a la pata mientras no te salgas funciona y yo creo que es la solución más fácil pues ya me contarás Nicolás si te he solucionado la papeleta venga hasta pronto y espero vuestros comentarios vuestras preguntas las dudas y hasta los haters que también son divertidos de vez en cuando hasta luego